Bueno, se ha generado muchísima expectativa por la conferencia de prensa que en instantes nada más va a brindar el Presidente de la Nación desde la provincia de Mendoza, claro está, a propósito de esta jornada, también especial en el Congreso de la Nación, porque puede convertirse en ley este rechazo al 2x1, ¿verdad? O el bloqueo al mismo. Fernando, ¿cómo estás? Alejandro, buen día. Claro, sin dudas, las expectativas comenzaron ya en la jornada de ayer, cuando la Cámara de Diputados rápidamente hizo un acuerdo político porque había decisión política de avanzar con el rechazo y de aclararle a la Corte Suprema de Justicia qué dicen los legisladores o qué dijeron también en su momento cuando sancionaron la ley del 2x1 que después del año 2001 fue derogada. Y esas expectativas continúan en la tarde de hoy y que calculemos que antes de las 3 de la tarde estaría ya votándose este proyecto aquí en el recinto de la Cámara de Senadores y como ya tiene, repetimos, la sanción de la Cámara de Diputados va a ser convertido en ley. Esto ya lo planteó el presidente de la bancada del Frente para la Victoria PJ, Miguel Pichetto, y hubo acuerdo de todos los bloques para tratar de acortar los discursos para que rápidamente sea sancionado porque hoy también hay una marcha a partir de las 6 de la tarde y los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, nietos recuperados, estuvieron aquí en el Congreso Nacional y también hablaron sobre este tema, pidieron la sanción del Congreso, pidieron la sanción del Senado y convocaron a la marcha de hoy a las 6 de la tarde.